Con sus tierras fértiles, Argentina podría ser el granero del mundo. La pampa húmeda es la riqueza natural más importante del país. Es, para Argentina, lo que es el cobre para Chile y el petróleo para Venezuela. Pero, en los últimos 20 años, se plantaron unas 20 millones de hectáreas de soja y maíz transgénico en monocultivo. Fue una verdadera fiesta para los grandes productores, las semilleras y, sobre todo, para las empresas agroquímicas. En primer lugar, para Monsanto. En 1996, Monsanto trajo a la Argentina su paquete tecnológico, el herbicida omnipotente glifosato y las semillas genéticamente modificadas. El modelo Monsanto fracasó, no para la industria química, que sigue ganando fortunas y poder, pero sí fracasó para los consumidores urbanos y para los productores rurales. Las 20 millones de hectáreas están sumergidas en herbicidas, pesticidas y fertilizantes artificiales. Y la industria alimenticia nos envenena con productos tóxicos. Hoy en día, el suelo de la pampa húmeda ya no es fértil como antes, sino que parece un drogadicto que necesita aumentar la dosis. Cada vez precisan más litros. Antes, con dos litros, limpiaban unos yuyos. Ahora tienen que echar 5 o 6 litros, cada vez más litros, porque los yuyos al último se terminan resistentes. ¿Y por qué? Porque la gente con eso limpiaba todo y bueno, la semilla venía solo. Pero ahora están apareciendo yuyos que son resistentes y al último va a terminar que no va a servir tampoco el glifosato. Van a buscar otro más fuerte y con más venenos, con más, no sé, cosas en contra para la salud. Y bueno, al no alcanzarles, cada vez van a meter más litros. Estos insumos que generan como una dependencia casi como de un drogadicto. Y lo que vemos, que los campos cada vez, para mantener un cierto rendimiento, necesitan más insumos. En cambio, en estos manejos agroecológicos, lo que buscamos es restablecer la salud del campo, el equilibrio. Y los rendimientos son buenos, son normales, pero sin la dependencia de estos venenos. Hay como un gueto, así que sería la ecología por un lado, la agricultura por el otro. No, nosotros somos agricultura y bueno, tampoco es la agricultura perniciosa de fumigar todo, la oncológica que le digo yo. Las verdulerías de Buenos Aires ofrecen frutas y verduras apetitosas, bonitas, parejas, sin manchas y de buen color. El comerciante sabe que nosotros compramos también con los ojos. Lamentablemente, nuestros ojos no registran las múltiples aplicaciones que han sufrido los duraznos y los tomates antes de llegar a nuestro plato. Es decir, los tratamientos con tóxicos. Los tóxicos se quedan en los alimentos y terminan en nuestros estómagos. Para detectarlos, se necesita un laboratorio sofisticado. Nosotros trabajamos mucho en lo que es residuo de platicidas en frutas y verduras. Me dicen que tengo que comer muchas frutas y verduras, pero los niveles de platicidas son muy altos y es así. Monsanto no es el único responsable que transforma a los campos argentinos en un entorno venenoso y a nuestras comidas en sustancias peligrosas. Otras seis empresas se reparten el mercado y a veces se fusionan entre ellas. Singenta, Dow, DuPont, las alemanas Bayer y Basque y la china Chemchina. El negocio de los alimentos mueve billones y el que lo domina, domina el mundo. Con soja y maíz transgénico se produce biodiesel y se alimenta a cerdos y a humanos. Aguas superficiales, ríos, arroyos, lagunas, donde se suele tomar agua, son los primeros impactados por la presencia de los platicidas. Los campos llueven y drenan hacia esos cursos de aguas y las detecciones son muy frecuentes. Nosotros tenemos el primer trabajo científico en el año 2005, donde reportamos la presencia de platicidas en arroyos pampeanos y platicidas como cipermetrina y clorbirifos. Y después se tradujo en un trabajo ampliado a toda la cuenca del Paraná, que incluyó 23 puntos de muestreo desde el Pilcomayo hasta el río Luján. Todo lo que eran los puntos de desembocadura de todos los ríos que vienen y arroyos del continente y cargan el Paraná. Y ahí se encontró presencia de platicidas, tanto en el agua como en los sedimentos de fondo. Lo que era antes el concepto del agua natural, del agua de lluvia y pura, hoy el agua de lluvia es un transporte de platicidas muy importante. De la cuenca del Paraná provienen casi dos tercios de la producción mundial de soja. En esta zona, durante los últimos años, se han desforestado millones de hectáreas para las nuevas plantaciones transgénicas. Por esto, regiones donde las lluvias siempre fueron absorbidas por el suelo, hoy se inundan por completo. Y no se debe a que llueve más. La cantidad de agua no ha aumentado significativamente. No es el resultado del cambio climático global. La catástrofe en Argentina es causada por el ser humano, por los empresarios ojeros y sus cómplices en la política. El agua ha tapado todo, porque la tierra no absorbe más. Y al no haber monte, al no haber más ganado tampoco, no haber más molino, no hay hacienda que tome agua, no hay plantas que tomen agua. Entonces, se rebalsó las napas de hace, mejor, 20 años, que las napas estaban a 15 metros, a 12 metros, hoy hasta a 30 centímetros. Los médicos hacen oír sus voces. En los pueblos fumigados, con el cóctel de glifosato y otros pesticidas, se propaga el cáncer. Y se siguen enfermando y se siguen muriendo gente. El otro día murió una chica de lupus, 40 años, fue alumna mía en la escuela, y se sigue enfermando criaturas. La situación es alarmante, advierten los profesionales. Nuestro trabajo fue en la gente que vive en localidades de menos de 10.000 habitantes que han quedado en el medio del área de producción de eventos transgénicos dependientes de agrotóxicos. Esas localidades, esas personas que viven en esas localidades, comparadas con las estadísticas nacionales, que son las que licúan las especificidades, nos dan esta diferencia que decía recién de casi 1,8 veces más casos de cáncer en el promedio de estas localidades que lo que hay a nivel nacional. A cabo de 20 años nosotros podemos ver que las poblaciones expuestas a estos productos tienen una forma de morir muy diferente a la que tiene la gente que vive en otros lugares. Hoy en la Argentina, la gente en las zonas agrícolas se muere de cáncer. La primera causa de muerte es el cáncer. Nosotros hemos señalado, por supuesto, el aumento del cáncer y de las malformaciones en general en los chicos, en los recién nacidos, y están los mapas que así lo demuestran. Pero al mismo tiempo también eso va acompañado de un aumento de lo que nosotros llamamos enfermedades crónicas no transmisibles. En especial la obesidad, la diabetes, el cáncer también como enfermedad crónica no transmisible. Había fauna, que esa era de toda la vida, fue así. Y bueno, eso se borró. No existe más porque había que sembrar soja. Y bueno, y eso va trayendo esos problemas. ¿Y los montes? ¿Qué pasa con los montes? Los montes los sacan para sembrar soja. ¿Y qué tiene que pasar? Y no sé lo que tendría que pasar. Tendrá que venir una ley de Dios para que esta gente entienda que no se puede hacer eso. No se puede controlar eso. Yo también era culpable de aplicar porque yo no tenía que aplicar lo que ellos decían que aplicara. Porque yo sabía que hacía mal. ¿Pero qué pasaba? Si yo no aplicaba lo que ellos me mandaban a aplicar, me echaban de trabajo. Porque yo no hacía las cosas. Entonces yo envenenaba a la gente, envenenaba a los animales, envenenaba a la fauna, las liebres, las lechuzas, todo. Estaba tirando veneno. Los políticos no quieren actuar contra los intereses de las corporaciones. Y no es un partido político, sino la clase política entera. Los que viven de la política. Ginés González García era ministro de Salud y Medio Ambiente de Eduardo Dualde y Néstor Kirchner. ¿Los tóxicos causan cáncer? No hay ninguna evidencia del vínculo, aunque sí hay muchas quejas y muchas suposiciones como la que usted me decía. Tampoco quiere meterse con las empresas poderosas el Sindicato de Trabajadores Rurales, la UATRE, conducida por Jerónimo Momo Venegas, aliado del presidente Mauricio Macri. Nosotros para hablar del tema gremial, todo lo que quiera, pero ya si quiere profundizar el tema enfermedad, yo creo que lo que me tenga es un médico, porque si no vamos a incursionar en un tema que no tenemos dominio. Yo no puedo meterme en tema médico. Los partidos políticos están callados las bocas, cobardemente, vergonzantemente. Callados la boca. ¿Y la izquierda? No existe la izquierda. Existen algunos partidos que apoyan, que ponen un me gusta en Facebook, pero no vienen a las reuniones del foro, no se integran. Algunos de los argumentos por ahí eran de sectores de la izquierda más con un pensamiento más antiguo, era que en realidad la empresa debía funcionar, pero que debía estar bajo control obrero. Bueno, nosotros siempre lo hemos denunciado, absolutamente. Bueno, te estoy dando caso a este de la instalación de Monsanto, una participación enorme. Bueno, también ocurre en el caso de la minería. Nosotros pertenecemos al movimiento ambientalista. Lo que nos diferencia del ambientalismo es que el ambientalismo ignora las condiciones sociales en las que prosperan la minería de cielo abierto o la agricultura química, digamos. Y nosotros como socialistas decimos, no, la única forma de poder superar esta situación es aboliendo el sistema capitalista. En Europa y Estados Unidos, mucha gente se moviliza contra Monsanto y compañía. Hacen manifestaciones como esta en Berlín. Buscan la prohibición del glifosato y las semillas transgénicas. En Argentina, todo se mantiene en calma. Nunca hubo un gran partido verde o un movimiento ecologista importante como sí en Europa. Allá, el tema de la ecología conmueve a mucha gente. En cambio, muchos argentinos consideran las consecuencias del uso de agrotóxicos, inundaciones y la caída de la fertilidad del suelo, problemas del campo, de los terratenientes, y a la preocupación por los alimentos envenenados como problemas de lujo de la clase media. No del obrero que los come, porque no tiene otra alternativa. Aunque se sabe que quien más sufre siempre es el pobre. Tenemos acá villas vinculadas al Riachuelo y al Reconquista Matanzas, que es una cuenca, donde está todo contaminado y los barrios que están próximos, los chicos tienen cáncer, yo he estado ahí. Y hay malformaciones de fetos. Son pocos los que alzan la bandera de los productos orgánicos. La Mutual Sentimiento, con su galpón en Chacarita, fue pionera en Buenos Aires. Muchos de sus fundadores pertenecieron, en los años 70, al grupo guerrillero ERP del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Eran otros tiempos. Tomaron muy esquemáticamente la doctrina marxista-leninista, que en realidad yo la sigo levantando, pero que no es un libro cerrado, es una propuesta de análisis para que cada uno analice la realidad a través de los tiempos. Entonces, en ese momento, todo el mundo estaba muy contento con el tema de la revolución industrial, porque cada vez iba a haber más obreros, los obreros iban a ser los sepultureros del sistema y todos íbamos a vivir muy felices y contentos. Pero no fue así. Acá hay que terminar de pedir el pleno empleo, hay que terminar de apostar al desarrollo, no hay que desarrollarse más. Graciela propone volver a las granjas familiares y no producir más industrialmente. Admite que la producción en pequeñas cantidades aumenta los costos para los productores. Por eso, los alimentos orgánicos de las pequeñas chacras, por lo general, son más caros, inalcanzables para el bolsillo de la gente común. Para llegar a alimentos sanos, sin agrotóxicos, a un precio social, hay que producir en gran escala. Esto está siendo demostrado por un grupo de productores del sur de la provincia de Buenos Aires, Guaminí. Cada uno tiene campos de no menos de 500 hectáreas. Hasta hace dos años trabajaban con la receta Monsanto, con el pesticida glifosato y las semillas transgénicas. Pulverizar veneno y no usar los métodos de la agricultura tradicional era como participar en la modernidad. Y fue más cómodo. Al comienzo, no vieron que, a la larga, la tierra queda destruida, drogadicta. Por eso, en Guaminí, dieron marcha atrás y decidieron reconvertir sus suelos. Trigo, después se cosechó el trigo y quedó la alfalfa. En doble cultivo sería. Hoy vino el agrónomo Eduardo Cerdá e inspecciona los avances. Los yuyos, que los pesticidas habían aniquilado, ahora se dejan crecer. Sirven como alimento para las vacas. Así, mejora el suelo, porque estas plantas fijan nitrógeno. En este campo plantan trigo con alfalfa. El sentido común es de envenenar, no podés envenenar lo que comes y todo el devaneo que eso conlleva. Hoy estamos en más de 3.000 hectáreas acá y constantemente hay demanda de productores que se quieren sumar. Y lo que hacemos también es mostrarles lo que estamos haciendo. Y bueno, por ahora los productores están satisfechos, están contentos de que van haciendo esta experiencia. No han cambiado los rendimientos, son bastante normales, iguales. Con la diferencia que se sienten mucho mejor porque no están usando agroquímicos o agrovenenos, o agrotóxicos. Que todos sabemos que en el fondo son venenos, que algunos creen que son imprescindibles, innecesarios. Pero que hay estrategias agroecológicas que nos permiten suplantarlos. Nosotros estamos produciendo con muchos productores en muchas hectáreas. Estamos superando las 15.000 hectáreas. Monsanto fue fundada en 1901 en Estados Unidos y desde el inicio sus productos fueron cuestionados. Primero, se prohibió el edulcorante sacarina como alimento. A partir de 1944 vendió el plaguicida DDT hasta su prohibición en todo el mundo. Prohibido quedó también otro gran éxito, el PCB, un conjunto de compuestos sintéticos que se utilizaba en aparatos eléctricos. Hasta 1970, Monsanto produjo el agente naranja con el cual las fuerzas armadas estadounidenses desfoliaron los bosques de Vietnam y que produjo graves daños en la salud de la población afectada e incluso en los soldados. Años después, los soldados estadounidenses recibieron por esto una pequeña indemnización. A partir de 1987, Monsanto empezó a experimentar con organismos genéticamente modificados y se transformó en el segundo vendedor de semillas transgénicas. Monsanto llegó a América del Sur en 1956 con su planta en Zárate. Eran épocas de la alianza para el progreso del gobierno de Washington y la palabra progreso prometía bienestar para todos. Yo era chica cuando estaba en Zárate y empezaron a hacer la central Atucha número 1. Bueno, la gente aplaudía por la calle que fueran los alemanes a hacer esa central ahí, porque generaba trabajo, porque se iba a desarrollar la ciudad. Zárate iba a ser mucho más desarrollada que otra ciudad por la central termonuclear. Mentira, lo único que produjo fue polución. Tenemos el río Paraná totalmente contaminado. Jorge Rulli es un viejo combatiente. En los años 60 fundó el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Peronistas, con entrenamiento paramilitar en la República Popular China. Fue preso, torturado y exiliado. Cuando volvió, después de la dictadura, fundó el grupo de reflexión rural, para advertir que la agricultura impuesta por Monsanto termina con la soberanía nacional. Para el común de la izquierda, formada en el crecimiento, en el desarrollo, en el desarrollo de las fuerzas productivas, se hace difícil comprender este momento. Yo creo que realmente para la izquierda estamos viviendo una agonía muy dura, porque la vivimos todos. El marxismo marcó toda nuestra vida. Más allá de que no hayamos sido marxistas explícitos, el marxismo de alguna manera nos formó y tiñó a toda una generación. Y nos resulta difícil escapar a la modernidad y a las tecnologías, tal como se viven con la idea de progreso, con la continuidad de la Revolución Francesa hasta ahora. Es decir, cuestionar esto no es fácil. En 1996, Monsanto entró a la Argentina con su nuevo paquete tecnológico, de un día para el otro. ¿Cómo? Pasaron cosas raras en la aprobación, dice Rulli, quien trabajaba en ese momento en la Secretaría de Agricultura de la Nación. Esa fue una trampa, claro. Eso fue, bueno, presentaron los informes en inglés, dicen que no se tradujeron, se tradujeron mal, no importa. Los aprobaron todos, en cierta medida Felipe Solán no respondió a sus propias directivas. Las directivas de él eran que tenía que aprobar lo de la Dirección de Mercados, el SENASA, el Ejecutivo de la Secretaría de Agricultura y la CONAVIA. Todos aprobaron menos del SENASA. Esto me lo dijo la gente del SENASA. Dice, nosotros teníamos en estudio el proyecto cuando nos enteramos que se había aprobado. Es decir, había apuro. Años después, Solá fue consultado por Página 12 respecto de las irregularidades en la aprobación apurada. Como Secretario de Agricultura, no he tenido con Monsanto relaciones especiales o que yo recuerde. El periodista insiste. Le ofrecieron pagarle por la autorización. En tal caso, ¿cuánto? Contesta Solá. Por supuesto que no. Como Secretario de Agricultura, no firmé ninguna resolución de ningún tema por la cual me ofrecieron pagarme plata. Solá firmó la resolución. A pesar de que SENASA, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, no había concluido con los controles obligatorios. Para este documental, quisimos preguntar a Solá y a las autoridades de SENASA sobre la aprobación apurada de la que el entonces, Solá prefirió el silencio. El SENASA define su tarea como Telefónicamente, desde SENASA, dijeron que, lamentablemente, no podían contestar si en 1996 estaban en contra de la aprobación apurada para investigar qué peligro traía el nuevo agrotóxico. Dicen que no saben y que no pueden encontrar esa información en su institución. Tampoco quisieron expresarse acerca de las frecuentes muertes de cáncer en los pueblos fumigados. Es decir, la entidad responsable de la salud alimentaria desconoce cómo fue autorizado el uso masivo de los tóxicos en el territorio argentino. No lo averiguó en su momento. Y tampoco se interesa por el tema hoy, cuando el cáncer se ha transformado en la principal causa de muerte en el interior. ¿Cómo entró Monsanto con todo su paquete tecnológico al país en el 96? Y yo tampoco lo sé, no soy un experto en esa área. Tampoco lo sabe la expresidenta de la Comisión Unicameral de Ciencia y Tecnología. ¿Cómo entró Monsanto y su paquete tecnológico? Bueno, eso es algo... Eso es algo... Ahí sí que me excede. Porque yo no sé cómo llega Monsanto a Argentina. No hubo, concretamente, prácticas de preservación del medio ambiente. Esto quiere decir, no hubo prácticas para Monsanto, ni para ninguno. No hubo prácticas que preservaran el medio ambiente. Y cuando los médicos empiezan, sobre todo desde hace 10, 15 años, de una epidemia de cáncer y de lupus y de otras enfermedades, ¿qué hizo, digamos, el Parlamento o la Comisión? A la Comisión no llegó nunca una petición vinculada en este aspecto, nunca. Y muchos de los integrantes de la Comisión siguen siendo hoy integrantes del Parlamento. Pero no hubo en el Parlamento nunca una discusión sobre el medio ambiente y el mecanismo de preservación, sea por la llegada de Monsanto, sea por cualquier otro elemento que pudiera contaminar el medio ambiente. Felipe Solá aprueba en agosto la soja RR y ya para fines de año tenemos, además de los 3 millones de hectáreas que teníamos de soja natural, de soja común, tenemos un millón y medio de soja transgénica. ¿Cómo? Viste, yo no entendía mucho, pero escucho hablar a los ingenieros agrónomos y de dónde salió la semilla, la enorme cantidad de semilla. ¿De dónde salió? Bueno, alguien me dice, mirá, Federación Agraria, la multiplico. Al principio, la Federación Agraria se entusiasmó con la nueva tecnología. Fumigando regiones enteras, se necesita menos mano de obra y en el 96 nadie previa lo de las inundaciones. Tampoco el cáncer, pero les cuesta admitir el error. Sí, mirá, es muy... Digo, hay que ser, como te decía al principio, una nota cauteloso cuando hablamos de salud, cuando hablamos de una enfermedad tan grave como el cáncer, hay que realmente ser cautelosos cuáles son las causas originadas por esa... y la incidencia que puede haber muchos factores. Yo en ese tema no sé si realmente tiene una relación. No puedo ni afirmarte ni negarte que haya una relación directa con el uso de, en este caso, de los transgénicos que se usan o del glifosato. A partir de 1996, los productores argentinos estuvieron de fiesta. Abandonaron sus cultivos tradicionales y plantaron soja, soja y soja. Todo transgénico. Una propaganda muy intensa, de mucho marketing de las empresas con el apoyo del Estado, nos hizo creer que estos productos eran seguros, que podíamos producir más fácilmente, porque la producción agrícola es más fácil, necesita menos trabajo, menos atención, ante cualquier problema hay que echarle el veneno y nada más. No hay que tener en cuenta muchos más factores biológicos. Entonces, se impuso este modelo. Para poder plantar más, incluso, sacaron a las vacas de los campos y las encerraron en establos. Allí son alimentadas con un mix que contiene cualquier cosa menos forraje, a pesar de que sus estómagos no están preparados para ese tipo de alimento. La carne del feedlot, como se llaman a estos establecimientos, es grasosa y tiene gusto a cerdo. Un europeo, consciente de la nutrición, diría, mantener una vaca en un espacio tan reducido es cruel, va en contra de la naturaleza de la especie y es carne de calidad inferior. Mejor no comerla. Pero a los argentinos, otra vez, se les vende el verso de que este método de producir carne vacuna es moderno y que la carne es más tierna, claro, porque es grasosa. Pero mantener establos con vacas encerradas, alimentándolas con cualquier cosa menos pasto, requiere menos mano de obra, porque todo está mecanizado. Por eso, los productores aceptaron con alegría el feedlot. Da menos trabajo. Tal como la soja de Monsanto, la soja transgénica. En una zona que no hay vacas. Para los productores que trabajan con agrotóxicos es mucho menos trabajo. Sí, mucho menos, porque, o sea, lo manejan desde la casa, desde el bar, porque, bueno, si hay que fumigar, llaman el aplicador, le dicen, bueno, anda a tal parte, retirá los productos, te vas al campo, aplica así, el ingeniero te va a dar la receta, una receta que el ingeniero se la da a uno, ni siquiera está firmada por el ingeniero. El ingeniero la hace, pero no le pone una firma, porque tiene, o sea, es ley que tiene que poner una firma el ingeniero, porque llega a pasar algo, el ingeniero tiene que hacerse cargo. Pero yo las recetas, todas las recetas que he tenido en mi vida, jamás tenía la firma del ingeniero. En Rojas, Monsanto abrió otra planta para producir semillas transgénicas para el maíz, en el corazón de la pampa húmeda. Rojas ha tenido, según estudios, llevados a cabo hace muchos años, el mejor humus del planeta, con casi un metro de profundidad, una tierra negra, viva, llena de microfauna y macrofauna. Eso se ha terminado completamente, desde que se introdujo el concepto de matar, matar malezas, matar, 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 como principio funcional de esta agricultura criminal, que es la agricultura transgénica y agroquímica. La microfauna ha desaparecido, la macrofauna, llámese lombrices, orugas, etcétera, han desaparecido. Han desaparecido animales en el campo, perdices, liebres, han desaparecido zorros, distintas faunas que formaban parte de este paisaje en mi niñez de Rojas. Hoy no está más. Monsanto pinta escuelas, obsequia elementos de trabajo a los bomberos, un montón de este tipo de regalitos, regala ambulancias al hospital. Nadie sabe qué están haciendo en su planta. No hay controles estatales. Tiene 200 obreros fijos, oriundos de Rojas. Más una cantidad de obreros temporales que vienen de otras provincias, como Santiago del Estero. Se le llaman changos, vulgarmente, popularmente hablando. Monsanto tiene ahora, acaba de instalar un consultorio de ultísima generación, lo mejor de lo mejor, para atender a esos changos que están expuestos a los agroquímicos de manera muy intensa, de manera que esa gente desaparece de Rojas, vuelve a sus provincias con los males incorporados a sus cuerpos y nosotros no nos enteramos. Y esto está pasando. Tenemos un índice de cáncer altísimo en Rojas. Aproximadamente en Rojas fallece una persona día por medio de cáncer. Y la cifra seguramente es baja. ¿De cuántos habitantes? Tenemos unos 25.000 habitantes. A su lado está sentado el abogado del Foro Ambiental. Patrocina a María Liz, quien vive en un pueblo cercano. Su hijo nació con malformaciones, como muchos acá en la zona. La casa de María Liz, al lado había un depósito de glifosato y en el momento del embarazo ella estuvo expuesta, digamos, a bidones y a la sustancia en el ambiente. Al igual que otros casos como el de Sabine, que es una francesa que tiene un lugar donde tienen caballos que ella utilizaba glifosato en el momento del embarazo y tuvo a su bebé con la misma patología y es una patología que se repite peligrosamente en gente expuesta al glifosato en un periodo de gestación. Pero los jueces no están del lado de la víctima. No valoran las pruebas, les exigen, por ejemplo, a las víctimas que le demuestren la toxicidad o la relación directa de la exposición química a la patología cuando es imposible. O sea, colocan a la víctima en una situación imposible. Es decir, tiene que ser la víctima que prueba eso y no tiene que ser la empresa quien pueda prueba que es inocua. Tal cual. Hoy, más de 20 años después de la aprobación del paquete tecnológico de Monsanto, se ven las consecuencias nefastas del modelo. La receta Monsanto ha fracasado. Cuando aplicamos esos productos para aniquilar una maleza también terminamos perjudicando a todo el sistema, ¿no? En especial a la microbiología del suelo que es la que después nos permite la fertilidad para tener buenos rendimientos. Las gaviotas que existían que cuando uno araba la tierra que se daba vuelta la tierra los bichos iban atrás de uno del trator y era todo blanco de gaviotas comiendo los bichos que había en la tierra. Usted ahora mueve la tierra no hay una gaviota que ande porque ¿qué va a comer la gaviotas si no hay nada? Es tierra sola, tierra muerta. La tierra está muerta. En los últimos años gran parte del territorio nacional quedó bajo el agua. Regiones enteras que hasta la llegada de Monsanto no habían sufrido ese problema. Muchos políticos lo explican con el cambio climático global porque suena lindo como si la culpa no fuese de los ojeros sino de otros del mundo. Pero las recientes inundaciones se producen en regiones donde no había aumentado la cantidad de lluvia significativamente. Es porque la tierra sellada e intoxicada ya no absorbe como antes. Se pierden partes de la cosecha animales rutas e infraestructura. Eso sí es alarmante para la Federación Agraria. En los últimos seis meses y especialmente en los últimos 60 días hemos vivido inundaciones situaciones hídricas de muchas de muchas de una digamos de una situación en donde no solo se inundaban los campos vos mirabas en la televisión y había pueblos enteros que estaban inundados gente que vive en esos pueblos localidades de 5.000 7.000 habitantes que tenían un metro de agua dentro de sus casas. En Guaminí el agrónomo Cerdá inspecciona el suelo recuperado ya no es un campo oncológico. No meten más glifosato ni otros plaguicidas. Por supuesto crecen los yuyos pero no son malos porque son un excelente alimento para las vacas. Aquí la tierra volvió a tener color de tierra bien oscura. Ves que cualquier herramienta y volvió a oler como tierra ya están por volver las lombrices otra ventaja es que las raíces de los yuyos son profundas filtran el agua es un drenaje natural explica Cerdá por eso en los campos agroecológicos no hay inundaciones. Los suelos no están absorbiendo agua. Cuando se empezó a trabajar con el glifosato que se trabajaba bien que se aplicaba a lo mejor un litro y medio que era realmente lo que se aplicaba un litro un litro y medio después se llegó a aplicar cinco litros ¿no es cierto? Entonces ¿qué hace eso? Se va a la tierra y la tierra recibe todo eso que es como un aceite bueno y después eso se seca y se hace como la tierra está plastificada la tierra cambió de color la tierra no es más negra como antes usted ahora va a ver la tierra cuando está seca y tiene un color valle un color extraño un color que no es natural de la tierra de todas esas toneladas de granos que se hacen en la Argentina gran parte es de soja y el 100% de la soja que producimos en la Argentina es RR1 o es con la tecnología de Monsanto si quiere producir soja tenés que manejar ese paquete tecnológico porque no hay otro modelo instalado los semilleros las empresas que venden los insumos son los que te marcan el lineamiento de que hay que ingresar con ese paquete tecnológico Monsanto quiere destruir el derecho milenario de los campesinos a reservar una parte de su cosecha para la próxima siembra ese tema no está decidido en Argentina todavía hay trabas legales pero la semilla transgénica rinde menos en la segunda generación el productor tiene que volver a comprar a la empresa semillera y si quiere sembrar soja lo único que venden es soja transgénica el capital extranjero vino a formar parte de los pools de siembra y de los fondos de inversión aplicados a la agricultura tengo que aclarar también de que han sido muy beneficiados impositivamente es decir ha habido un incentivo impositivo para que se formen estas estructuras financieras de modo de explotar en el campo argentino otra consecuencia es que Argentina es más vulnerable financieramente que antes porque por parasitaria que sea una producción terrateniente de alguna manera la renta queda en el país en este caso no porque muchas veces hay que remunerar a accionistas extranjeros pagarles dividendos y rápidamente se transforma en una salida de los beneficios de la producción agraria hacia la exterior los pesticidas y los fertilizantes químicos son insumos caros y cada vez se necesitan más aparecieron varios yuyos que son resistentes al glifosato y que abundan en las plantaciones por ejemplo el yuyo colorado y el sorgo de Alepo esto va llevando a que empezaron aplicando 3 kilos de glifosato por hectárea por año y todos los años van aumentando 200 gramos más 500 gramos más 1 kilo más al cabo de 20 años en este momento en vez de aplicar 3 kilos están aplicando 12 kilos de glifosato en la misma hectárea lo cual significa que la población que vive en esas zonas la gente que vive en las zonas agrícolas está expuesta a dosis creciente todos los años le van aplicando exponiendo a dosis más alta de estos venenos la tracina que está prohibida en otros países años y se sigue tirando acá de 4 o 5 litros por hectárea que eso se hace antes de sembrar el maíz que es como una leche eso eso cuando llueve ¿qué hace? se va a incorporar a la tierra entonces después no dejan hacer nada imagínese si estará envenenada la tierra que no dejan hacer nada más que el maíz nace el maíz nada más y entonces y todo así todo a favor de la gente que siembra porque es un maíz limpio yo le hice atracina le hice esto le hice fósforo le hice y bueno el gobierno kirchnerista no autorizó el pago de regalías a las patentes de los organismos genéticamente modificados como pedía Monsanto pero hay un proyecto de una nueva ley de semillas que autorizaría el cobro de regalías para estas patentes hay presiones claro que sí hay presiones para que se paguen las patentes pero frente a un gobierno que tiene no atispos tiene concreciones de corrupción alta hay retaseo pareciera de fundamentalmente de la sociedad rural argentina y de otras entidades por el estilo en pagar las patentes los productores no quieren pagar lo que se llama la semilla que se extrae del propio cultivo y en cambio Monsanto pretende establecer un régimen jurídico de control sobre la venta de soja o de maíz y por lo tanto bloquear la posibilidad de que se comercialice es decir que una vez que ya se produjo de que se comercialice aquella que no haya pagado el canon que reclama Monsanto nosotros no estamos en contra de la tecnología y que la tecnología los productores la paguen digamos aquellos que brindan nuevos eventos pero claramente decimos que la tecnología hay que pagarla íntegramente con la compra de la bolsa de semilla Monsanto fue avanzando por fuera de la ley en la Argentina en este sentido y fue cobrando aunque no se lo permitiera la ley fue cobrando cánones a los productores por un evento tecnológico que incorporó en la semilla y eso ha causado que la Federación Agraria Argentina haya hecho una denuncia de abuso de posición dominante en la Secretaría de Comercio en el año 2014 nosotros ya hicimos esta denuncia en contra de Monsanto aquí en la en la Comisión de Defensa de la Competencia que es dependiente de la Secretaría de Comercio es más ampliamos esta denuncia el año pasado en el 2016 con nuevas pruebas en donde certificamos que productores cooperativas acopios que son adheridos a la Federación Agraria Argentina han recibido cartas documentos de Monsanto pretendiendo cobrar no solo ya la regalía o un canon por la semilla sino por el grano producido por el productor por la compra de una semilla adueñándose en forma totalmente abusiva y queriéndole cobrar el canon por todo lo que ha producido y no solamente por la semilla y ha avanzado más todavía creando cláusulas de biotecnología que así la han denominado con las empresas exportadoras que digamos presionaban a los productores y a las cooperativas que si no tenían firmado este convenio de biotecnología no podían comercializar su poroto de soja lo que vimos fue concentración de glifosato en el algodón en el que uno consume y que está en el botiquín de la casa cada uno más del 90% del cultivo de algodón de hoy en Argentina es transgénico y ahí encontramos entonces glifosato en el algodón glifosato en las gasas las gasas estas que uno compra en la farmacia la gasa para la lastimadura en productos de higiene personal derivado del algodón como pueden ser los hisopos que usa a veces la gente para el oído para secar etcétera la necesidad de utilizar el principio de precaución porque no sabíamos qué efecto podía producir este tipo de alimento en el ser humano hoy se ha modificado totalmente y no decimos nosotros que tenemos que usar el principio de precaución ya está comprobado las investigaciones a lo largo de 20 años de las distintas universidades aparte de los residuos tóxicos la facultad de medicina de la universidad de buenos aires advierte enérgicamente sobre los riesgos de alimentar a los niños con derivados del poroto de soja por ejemplo con leche de soja o milanesas de soja no está suficientemente explorada la acción disruptora hormonal de la soja especialmente en población infantil estudios muestran alteraciones funcionales endócrinas y reproductivas que pueden presentarse mucho después de la exposición la producción de alimentos industriales trajo y sigue trayendo todos los días a nuestros platos pesticidas antibióticos hormonas y aditivos lo que se llaman los alimentos ultraprocesados donde tienen un perfil de aditivos que son a base muchos de extractos de soja lecitinas proteínas etcétera que vienen parte de la alimentación hoy también muchos de los productos comerciales vienen derivados del campo con insumos químicos permanentes hoy mucho de lo que es tenemos estudio en marcha la alimentación de la cría de ganado porcino o bovino o avícola está basada en alimentos balanceados que cuando uno mira la cadena trófica vienen de por ejemplo harinas de pescados vienen de harinas de cereales parte de esa producción también está presente en nuestros alimentos y donde están presentes en especial en los alimentos lo que nos llamamos ultraprocesados que son los alimentos altamente industrializados que llenan las góndolas en especial de los supermercados por ejemplo por ejemplo la línea de todo lo que significa las galletitas las gaseosas los alimentos que le llamamos ultraprocesados y que son lo que le llamamos también convenientes digamos que ya viene listo para servir listo para preparar en paquetes muy lindos en cuanto a su presentación con un costo menor para producir una mayor introducción en el mercado son muy ricos pero al mismo tiempo tienen aditivos tienen colorantes tienen saborizantes y conservantes en especial que hacen que al mismo tiempo sean muy ricos en sal en azúcares y en grasas en especial las grasas trans la Organización Mundial de la Salud declaró al glifosato como posiblemente cancerígeno para el ser humano y en Argentina a 20 años de la introducción del paquete tóxico de Monsanto los médicos gritan alarma en general uno lee los certificados de defunción y la gente fallece de paro cardiorrespiratorio lo cual técnicamente no es incorrecto pero si uno lo ve científicamente está mal registrado un registro de certificado de defunción requiere las tres situaciones que terminan desencadenando ese paro cardiorrespiratorio por problemas previos eso es lo que los médicos y médicas en general no completan y entonces muchas personas que fallecen por alguna patología crónica de base que viene generando todo un proceso que termina desencadenándose en la muerte simplemente son registradas como que murieron por el último hecho todo lo anterior se pierde y ahí es donde nosotros entendemos está la diferencia entre nuestros registros nuestros trabajos y los registros oficiales por eso nosotros estamos teniendo en Argentina según la IARC perdón el Instituto Internacional del Cáncer y el Instituto Nacional de Cáncer nosotros estamos teniendo en Argentina en el año 2012 217 casos de cáncer nuevo cada 100.000 habitantes y según nuestro trabajo en las regiones que nosotros estuvimos haciendo nuestro relevamiento tenemos 386 casos nuevos cada 100.000 habitantes en el mismo año entonces no decimos el Estado miente decimos el Estado tiene registros que no son del todo válidos para conseguir datos sólidos el catedrático va periódicamente con un gran grupo de estudiantes a pueblos de la provincia de Santa Fe el campamento sanitario es un dispositivo de evaluación final de estudiantes de la carrera de medicina en diciembre del año 2010 hicimos el primer campamento sanitario que se desarrolla durante 5 días cada campamento nos permite trasladar a todo el grupo de estudiantes que están recibiéndose de médicos a una localidad de en general menos de 10.000 habitantes durante 5 días los dos primeros días hacemos un relevamiento casa por casa vamos a todas las casas del pueblo con una encuesta preguntando sobre los problemas de salud de los que viven en ese domicilio el tercer día hacemos un control de salud de los niños en las escuelas primarias y el cuarto día hacemos taseres de promoción de salud el último día se presentan los resultados ante la comunidad y cuando preguntamos por tumores o por cáncer el cáncer de los tumores son la principal causa de muerte en esa ciudad y el cáncer de pulmón es el principal cáncer lo cual cuando uno lo lee así le hace pensar que algo hay en el aire de San Salvador que esté impactando ese algo en el aire de San Salvador fue estudiado por el equipo de investigadores que dirige el doctor Damián Marino de la Universidad de La Plata que encontró una sobrecarga de partículas en el aire de San Salvador que excede ampliamente los valores máximos permitidos de acuerdo a la OMS y en esas partículas que están en demasía en el aire de San Salvador además hay carga de química propia del modelo de producción agroindustrial de eventos transgénicos de arroz que son los productos de la zona entonces a nosotros en San Salvador nos llamó la atención por la presencia de cáncer nos llamó la atención por la presencia de enfermedad respiratoria y nos llamó la atención también por los problemas de pérdidas de embarazo que la gente fue refiriendo puede ser que esa acumulación de muertes sea intencional para que alguien se quede con el campo argentino una vez vaciado de personas es un hecho que muchos pueblos del interior del país se convirtieron en pueblos fantasmas ya no vive nadie ahí primero les sacaron el tren y les negaron rutas asfaltadas y ahora en estos pueblos fumigados el aire el agua y todo el entorno están cargados de tóxicos nadie se va a mudar al campo como antes para estar en la naturaleza para respirar aire limpio mejor irse a las metrópolis hasta qué punto esta pequeña acumulación de veneno en nuestros organismos el de nuestros niños el del medio ambiente que nos rodea hasta qué punto no es un método de regulación poblacional empezaron a aparecer fondos financieros que manejaban la producción agraria a través de un sistema de alquileres de modo que el sujeto de la producción agraria ya no era tanto el terrateniente que alquilaba sus tierras y en muchos casos tampoco el pequeño productor que frente a la escala de la inversión que había que hacer prefería transformarse en rentista en la actualidad la concentración productiva y de uso de tenencia de tierra es realmente muy grande y nosotros seguimos insistiendo en que hay que renovar y hay que tener una nueva ley de contratos agrarios para poder poner equilibrio en el trabajo y en la tenencia de tierra en la argentina un modelo que va a despoblar el territorio o sea que va a vaciar el campo porque el campo es para las corporaciones y va a asinar a la gente en los grandes conurbanos de Jujuy Rosario Córdoba Buenos Aires todo comprendes entonces cuando la población está expatriada del campo y concentrada en la ciudad que nace nace el populismo nace el asistencialismo ahora cuando uno ve después de 20 años y ese modelo progresista de la dirigencia de los años 70 devenida posibilista que se hace cargo de estas políticas extractivas ¿a quién sirvió? al coloso chino al coloso chino fuimos la base de expansión de China toda América Latina trabajó para que China fuese la fábrica del mundo con un discurso de izquierda de izquierda progresista Montemaíz es un pueblo sojero en el este de la provincia de Córdoba algunos lo llaman Montemonsanto aquí se vive exclusivamente del monocultivo de la soja y del maíz 100% transgénicos el médico Hugo Betiol durante muchos años director de salud del municipio de Montemaíz vio con claridad el cambio a partir de la llegada de Montemonsanto yo lo que noté hace más de 15 o 20 años de que aumentaron los casos de cáncer en la zona problemas de piel enfermedad de lupus eso fue lo que a mí me llevó ¿qué es la reacción con usted? habla usted de una autoridad de ese pueblo habla eso a nivel político a nivel de la gente y mira si la gente trabaja con si es un agricultor que trabaja con agroquímicos que es su modo de ingreso no te lo van a aceptar van a decir que es mentira porque es donde ellos económicamente de eso viven y viven bien no te lo aceptan dice no no es causa de los agroquímicos aunque estén enfermos lo niegan con la aparición de tantos casos de cáncer en 2005 se juntaron los vecinos para investigar qué pasaba una de las primeras fue Gladys Rodríguez directora de una escuela y hoy jubilada la mayoría de los de los fallecidos en todas las tumbas hay uno o dos que han muerto de cáncer y gente joven gente joven de lupus los otros días murió una chica de 40 años la gente que realmente tiene la enfermedad se nega a reconocerlo que pueden ser que realmente es contaminante todas las fumigaciones y demás aunque está prohibido fumigar desde aviones por encima de zonas pobladas en este momento hay una avioneta fumigando el cementerio y a nosotras también yo participaba en ese grupo de salud como intendente y también participaban muchos médicos de acá de bueno y quedaba quedado inconcluso y bueno fuimos a ver a Córdoba yo estuve de acuerdo desde que venga acá el doctor Ávila conjunto con un grupo de estudiantes nos pidieron participación en la facultad de medicina para hacer un análisis de cuál era la situación del pueblo tanto si estas enfermedades estaban aumentadas como cuál era la situación de contaminación del pueblo si había algún factor ambiental que pudiera estar actuando y explicando este aumento de enfermedades fuimos con un grupo grande de profesores y también con estudiantes hicimos un relevamiento casa por casa o sea fuimos a ver todas las familias del pueblo y paralelamente otro grupo de profesionales hicieron un análisis ambiental para conocer cómo estaba la situación de contaminantes electromagnéticos químicos cómo se manejaba el agua la basura la industria y también hicimos estudios químicos de tomar muestras del agua del suelo del aire del polvillo del aire para ver si estaban contaminados con pesticidas y bueno lo que encontramos claramente que la población estaba muy enferma que había casi tres veces más cáncer que en la ciudad de Córdoba que en la ciudad de referencia lo que encontramos fue presencia de platicidas adentro del casco urbano y afuera del casco urbano en el aire unas partículas de aire de Montemay es un pueblo que tiene incluso silos de acopio y manejo de cereales y eso se traduce en polvillo o cascarilla como le puedan decir y que por lo tanto provienen de los granos y tienen dos formas una es el platicida que viene en el grano y por el proceso de movimiento genera polvillo y otra es ese polvillo una vez que está en el aire como fuente de captación entonces el polvillo es un transportador bastante eficiente de todo lo que son los platicidas cuando se nombró agroquímicos ahí estalló la bomba estalló la bomba porque perjudicaba según ello un montón de gente que tiene campos que tiene incluso gente que se ha ido de la red por ese motivo porque tiene amigos que tienen campos porque tienen negocio porque tienen comercio entonces quedamos muy poca gente que seguimos apoyando a este proyecto de la salud por la salud de la población y que hemos recibido sin fines de amenazas de poco trabajo para la para la les disminuyó el trabajo los que estábamos en la red a mí no personalmente no me perjudica porque yo soy jubilada es lo único que no me pueden tacar pero bueno en otro sentido ha perjudicado a mucha gente a mucha gente que estaba que está trabajando en la red mucho enfrentamiento hubo enfrentamiento 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 si verbal no de de pelea pero si enfrentamiento verbal donde se pudo lograr conseguir una ordenanza una ordenanza que es realmente importante se logró conseguir mucho fundamentalmente es sacar lo más lejos posible todas estas fumigaciones que era lo más importante sacar lo más lejos posible todo lo que es todo lo que es lo que es los depósitos tener cubiertos no poder fraccionar los líquidos acá en los depósitos no poder trasladarlo por medio de chatas vehículos todos estos todos estos productos por el pueblo nosotros pedíamos mil metros se consiguieron 500 metros y que no pueden fumigar terrestres y 2000 metros me parece que es aéreo pero viste que nosotros estuvimos con vos ahí en en el cementerio y había una avioneta que estaba fumigando también está prohibido la pastilla de potosí que se pone en los camiones y para matar los borgojos y acá no hay pero las traen de otro lado y las ponen en los camiones y por ahí se ha muerto gente camionero sobre todo cuando tenían el camión con con la cúpula para dormir dentro de donde cargaban el cereal por haber estado en contacto con el veneno el aplicador Alfredo Serán ya no tiene uñas en sus dedos y los guantes me molestaban porque no los podía usar porque tenía que ser más cosas muy chicas bueno me bañé con productos químicos y en una semana se me agujerearon y se me cayera se me pudrieron era un olor insoportable que yo no lo aguantaba se me pudrieron y después yo fui al médico y me dijo no las uñas no te van a volver más porque se quemaron las matriz se quemó la matriz de las uñas el sindicato culpa de estos accidentes al trabajador dice que procedió mal que tendría que haber utilizado el traje de seguridad que la UATRE propone en su material de difusión el sindicato dice el problema no es el glifosato sino la falta de conciencia del obrero es decir la culpa la tiene la víctima mi opinión es que hay que empezar a crear conciencia fundamentalmente en nuestros trabajadores que están en el manipuleo de productos tóxicos que tienen que tener cuidado solamente vamos a proteger su salud haciendo mucha concientización capacitándolos en Argentina con temperaturas que muchas veces superan los 40 grados ningún trabajador rural se viste de esa manera yo no conozco el traje que te dan para ponerse para cubrirse de los productos los guantes me los tenía que comprar yo así quería usar guantes Serán operaba un mosquito un vehículo de fumigación desde hace dos años no trabaja más ya no puede me vio un oncólogo y este oncólogo me hizo unos estudios y un día me dice mira yo estas cosas las veo malas él miró los estudios y me dice si vos tenés una cirrosis era una cirrosis no alcohólica tengo el hígado hecho pelota o sea muy enfermo con nódulos hay un nódulo chiquito hay un nódulo muy grande tres meses atrás en los estudios que yo vi que fui al control me encontró algo de un riñón se armó toda la operación y me lo sacaron al pedazo de riñón con el tumor se mandó a analizar el tumor y bueno cáncer primero fue a la ART que cubre los accidentes de trabajo pero le dijeron que él no podía probar que su enfermedad fuera el resultado de haber estado en contacto con el glifosato y por eso no iban a cubrir sus gastos médicos tampoco lo ayudó la obra social de Huatre acá nadie siquiera se hace cargo de vos y es así entonces le iniciamos un juicio y bueno el juicio está en marcha bueno ahora ya se abrieron otra vez las cosas y vamos a ver qué pasa hay gente que no se anima a hablar hay gente que no quiere contar lo que le pasa somos muy pocos en un grupo de la red que comenzó hace más de 10 años y de los que quedamos muy pocos en la actualidad en Argentina ninguna fuerza política se ocupa del problema las instituciones como el parlamento y la justicia no ven o no quieren ver la catástrofe que está sucediendo muchos políticos y jueces a su vez invirtieron en la agricultura oncológica o mejor dicho oncogénica y por esa razón se hacen los sordos nosotros si bien había dudas había regemones o había hasta acusaciones pero nunca pudimos ver nada que fuera concreto que vinculada que por ejemplo el índice de cáncer o el número de cáncer fuera mayor en una zona rural con vinculación directa con con el glifosato o lo mismo con respecto a las investigaciones de ahí a que esto sea cierto no lo sé pero lo que es real es que no tiene evidencia en argentina lamentablemente de los partidos políticos con representación parlamentaria hoy prácticamente son un puñado de actores no de partidos sino de diputados o algún senador individualmente los que han alzado su voz para recuperar el trabajo que por ejemplo hacemos nosotros o que hacen otros profesionales y otros equipos de investigación y exigir cambios en las políticas de ordenamiento productivo y territorial que son las que están llevando a tener estos problemas de salud en la región son muy pocos en general hay una especie de resignación como si fuese la única manera de producir la producción de transgénicos dependientes de venenos y tuviésemos que aceptar que para poder tener un movimiento económico en Argentina es necesario enfermar contaminarnos enfermarnos en el país vecino Uruguay la receta Monsanto fue instalada por el Frente Amplio y elogiada por el presidente Pepe Mujica un ex Tupamaro el ejemplo de Mujica en Uruguay un tipo que revolucionario ha pasado cantidad de años preso ha ganado por un altísimo porcentaje la presidencia del Uruguay y que fue hacer fue implementar el mismo modelo que implementaron el resto del mundo es decir la sojización las pasteras que ya no las quieren poner en ninguna parte de Europa por la alta contaminación y las pusieron ahí y ahora van a poner más insistió con el mismo sistema yo creo que hubo un vaciamiento ideológico de buena parte de la militancia de izquierda durante el exilio o fueron quebrados en la cárcel y en los 90 terminan adaptándose al menemismo en un proceso que viene desde las experiencias de la empresa Bungibors que prueba en la interna de la empresa el éxito del agronegocio frente al antiguo negocio de las granarias que tenían o sea de la compra de granos y la exportación de granos ellos prueban a través sobre todo de la conducción de Mario Hirsch prueban el éxito de ganar la mesa de los argentinos para productos industrializados hacen mucho más dinero que como una empresa granaria demuestran este éxito y además tuvieron la oportunidad durante la captura de los hermanos Bor por la columna norte de Montoneros de dialogar largamente con la conducción de Montoneros durante seis meses ellos negociaron y convivieron jugaron al ajedrez el viejo Bor se negaba a negociar con Montoneros entonces Montoneros tuvo que negociar con los propios cautivos hizo amistad con ellos hablaban todos los días o sea acá hubo un traspaso ideológico que continúa cuando parte del dinero de los Bor es puesto en la campaña de Menem si no me equivoco son dos millones de dólares que los ponen y por detrás de eso hay una relación amistosa entre Galimberti que era el jefe de la columna norte de Montoneros que había efectuado el secuestro y los Bor y los Bor tratan de recuperar su dinero que lo había gastado Menem en la campaña entonces hay todo hay un arreglo o por lo menos un intento de encontrarse que cuando gana Menem en la presidencia y les dice a su equipo le dice la verdad que no tengo un plan no tengo un plan serio y los compañeros de él le dicen bueno pero Bungibor si tiene un plan bueno tráiganme ese plan el Tata Joffre trae el plan y el Menem lo mira y le dice me gusta este plan pero no quiero solamente el plan los quiero a ellos y así tenemos dos ministros de Bungibor en el gabinete y así fue entraron altos gerentes de Bungibor al gobierno menemista e instalaron su modelo el modelo de la agricultura química y no hubo protestas el plan de Bungibor con la receta Monsanto cambió radicalmente la vida cotidiana de los argentinos los alimentos industrializados conquistaron nuestras mesas ¿por qué ocuparse de las compras y de cocinar? mejor llevar del súper una pizza congelada llamar un delivery o contratar un catering ¿qué comemos? comemos creo que en gran parte una mezcla química muy fuerte muy cargada de aditivos muy sintética en algún aspecto una vez me lo decía una nutricionista nosotros tenemos algún el metabolismo todavía para salir a cazar y recolectar y sin embargo nos llueven los insumos químicos con un sistema metabólico que por ahí todavía no se terminó de adaptar en Europa muchos exigen al sector pecuario mejorar el bienestar de los animales es decir criarlos según su naturaleza dejar a la vaca pastar y a la gallina moverse libremente nosotros los seres humanos también somos una especie con costumbres productivas culinarias y digestivas milenarias desde la época de los recolectores los nómades siempre llevaron consigo algunos animales para comerlos agricultura conlleva la palabra cultura plantar y cosechar es cultura y trabajo preparar y compartir una comida significa sociabilidad amor y paz queremos verdaderamente sacrificar todo eso en el altar de la modernidad la lucha no era solamente contra Monsanto en el caso de las fumigaciones sino también es la lucha contra las transnacionales contra la concentración económica que manejó la industria la comercialización y la distribución de los alimentos esto no se vio y no lo vio en especial más que elegir al movimiento obrero al no tomarlo al movimiento obrero y pensar que toda esta lucha era un problema del campo no vio esto que yo señalo al principio que este modelo de monocultivo con el paquete tecnológico apuntaba a producir alimentos son los alimentos que llegan a nuestra mesa y esto es el déficit fundamental desde mi punto de vista que no se vio pasaron los años y murió mucha gente en los pueblos fumigados algunos negaron el problema con los agrotóxicos otros buscaron alternativas en sus jardines empezaron a plantar verdura sin venenos para consumo familiar pero son soluciones individuales y prometen una seguridad que en realidad no existe admite Silvia de Montemais las aguas están contaminadas por los afluentes de los ríos que vienen del interior incluso con el tema de las inundaciones el agua ha recorrido campos y ha llevado consigo residuos de los agrotóxicos que se usan en el campo es decir el veneno está en todos los lados está en todos lados en todos lados porque porque se usa en el lugar de uso es más directo pero luego las extensiones diríamos se hacen en casi todos los alimentos en mi casa comemos tomates zapallitos de tronco pimientos hierbas aromáticas como perejil albahaca romero laurel todo eso lo producimos en casa lo que pasa es que en un día en que se produce una pulverización nosotros también recibimos residuos de eso porque el viento lo trae la mutual chacarita en sus 15 años de existencia creó conciencia sobre la necesidad de cambiar el modelo Monsanto en el galpón unos pocos pequeños agricultores venden sus productos orgánicos pero la mutual no logró ser un prototipo para emprendimientos similares en otros barrios no surgieron proyectos como este tampoco avanzó su propuesta de que la gente humilde sembrara en los espacios públicos para tener alimentos orgánicos y prácticamente gratis no estuvieron interesados ni los gobiernos ni la gente nosotros al gobierno kirchnerista una vez que demostramos que este galpón era sustentable que era absolutamente autogestivo que no necesitábamos ni un solo centavo y nunca quisimos aceptar del gobierno ni un solo centavo porque demostramos que esta forma de hacer de unir ecología con sustentabilidad con economía social esto era un sistema novedoso y de mucha practicidad para la gente le presentamos esta propuesta el gobierno tenía que poner nada más que galpones que tiene miles de galpones a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional en desuso darle un poco de dinero para que empezaran y luego los productores solo con este sistema se organizaban nosotros podíamos mandar compañeros que en algún momento al principio los ayudaran a ver cómo era la experticia para todo esto y con esto íbamos a solucionar muchísimo porque íbamos a usar para sembrar y todo lo demás todos los planes sociales que está invirtiendo el gobierno y que la gente no tiene trabajo está cobrando y no tiene trabajo eso es terrible porque es muy deprimente ¿qué fue la respuesta? la respuesta fue no es más hasta se rieron de nosotros precisamente porque una de las mejores formas para dominarlos y tenerlos como clientes y tenerlos obesos y enfermos y que no se levanten es esta en vez de exigir la prohibición de los agrotóxicos se busca construir islas hoy el mercado ofrece un segmento nuevo crece la oferta de productos bio orgánicos ferias ecológicas venden frutas y verduras certificadas un certificado documenta que han sido producidas sin agrotóxicos el consumidor puede verlo el aspecto de estas verduras no es perfecto tienen manchas diferentes colores y formas pero tienen mejor gusto y son sanos creció la demanda en esta zona en la que estamos también hay mucho turismo y afuera se conoce mucho y la zona después del adquisitivo claro porque los pobres no tienen alcance no tienen alcance por el tema de que el costo es más alto y también creo que falta un poco de concientizar cierta clase o sea es como que la información llega más a clases que por ahí justamente están como decirlo en contacto con gente de Europa de Estados Unidos que le transmiten un poco esto ¿por qué los productos son más caros acá? y hay varias cosas una la principal es que los productos orgánicos sobre todo la verdura tienen mucho descarte por el tema de no tener químicos que eviten la pérdida por las plagas por distintas cosas que esto no lo tiene es una producción más casera y aparte también está el tema de que lo orgánico tiene un costo de certificación eso también aumenta el precio tengo que confesarlo yo compro en esas ferias pero sé que no son una solución frente al peligro de intoxicarnos no hay soluciones individuales o no salvamos todos o no se salva nadie las ferias no amenazan el poder de Monsanto lo que sí cuestionó su poder y frenó sus planes fue la resistencia valiente de la gente pasó en un barrio humilde de Córdoba Malvinas Argentinas el conflicto empieza en el año 2012 a partir del anuncio que se hace de Nueva York de la instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas que hace en Nueva York hace el anuncio Cristina Fernández de Kirchner y aquí en la provincia de Córdoba se hace el anuncio desde Casa de Gobierno el gobernador de la Sota junto al intendente de Marina Argentinas Daniel Arzani lo primero que hicimos fue comenzar a informarnos y a hablar entre nosotros iniciamos una acción de amparo que posteriormente terminó saliendo a favor nuestro y ordenó la paralización completa de la obra que la justicia es lenta pero presionada por el poder político la justicia es mucho más lenta y en un principio como no veíamos respuesta empezamos a agotar canales administrativos judiciales y organizar los vecinos en la calle después de algunas marchas y algunos cortes ahí en la localidad de Malvinas Argentinas en el centro de la ciudad de Córdoba capital de la provincia decidimos decidimos que tenemos que tomar una medida más contundente más radicalizada si se quiere decir que realmente frenar este despropósito esta decisión descabellada de tanto funcionarios municipales como provinciales de ese entonces y decidimos apostarnos en la puerta del predio de la empresa poner las carpas ahí instalarnos ahí y no permitir que ingresaran materiales de construcción para que directamente no se pudiera realizar la empresa ya la empresa desistió y decidió anunciar que se retiraba de la localidad de Malvinas Argentinas y bueno ponía en venta el predio es decir con la voluntad popular y con la resistencia de los vecinos se logró vencer una de las corporaciones más poderosas del mundo no sé si no la más poderosa del mundo hubo resistencia ciudadana con bloqueos y otras medidas radicales en Malvinas Argentinas hubo enfrentamientos con la policía pero vale la pena hacerse una pregunta existe el derecho a la resistencia cuando los derechos fundamentales como el derecho a la vida al aire respirable al agua potable han sido violados y las instituciones democráticas como el poder ejecutivo el parlamento y la justicia no actuón pedimos una entrevista con Ricardo Lorenzetti presidente de la Suprema Corte Argentina prefirió no contestar la resistencia ciudadana funcionó para impedir la instalación de la planta en Malvinas Argentinas pero lo que verdaderamente tendría que hacer sonar la sirena de Monsanto es la experiencia del pequeño grupo de productores de Guamini en principio había una preocupación grande desde un grupo de profesionales una mesa compuesta por médicos pediatras y bueno en el caso de la dirección de la medicina en ese momento trabajábamos dos biólogos en Guamini la gente cada vez se enferma más joven y de causas que no eran normales o sea tener cáncer de todo tipo y tener bueno una incidencia de cáncer a temprana edad que no era común no fue fácil tomar la decisión porque todo el mundo dijo si no usas agroquímicos no se puede producir entonces ahí es donde lo conocemos a Eduardo lo traemos a Eduardo y se funda el grupo para tratar de instalar realmente y que la gente pueda palpar que se puede producir de otra forma y así arrancamos en el 2014 con 100 hectáreas entre 6 productores que se conformaron en un grupo y hoy estamos superando casi llegando a las 2000 hectáreas Eduardo Cerdá enseña agronomía en la Universidad Nacional de La Plata y vio venir la catástrofe con los tóxicos hace ya muchos años además se desempeña como asesor en el manejo de los campos desde hace un tiempo cada vez más productores quieren despedirse de la receta Monsanto la mayoría tiene ganadería que es un complemento importante para mantener una rotación que permite aprovechar también las malezas como parte del sistema no es un gran enemigo que hay que aniquilar el mejor fertilizante biológico es la vaca entonces la vaca nos acompaña en la producción o sea nuestra producción es mixta de ciclo completo o sea es cría invernada recría y engorde entonces en todos los lotes donde hacemos producción pasan los animales y bueno este año queremos empezar a producir más con más cantidad de animales en menor unidad de superficie en parcelas chicas y con en menor tiempo de manera que podamos darle un reposo a esa parcela para que cuando volvamos le demos tiempo a que se reponga hemos sembrado avena con vicia y bueno es es una leguminosa de una producción fenomenal genera mucho pasto tuvimos comerla varias veces en el año después florece fructifica y esa misma semilla cae y renueva digamos el ciclo ¿no? maíz soja o trigo no plantan sí hemos hecho sí 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 siembra de de trigo y de maíz y de girasol soja no sin fertiliz sin nada sin nada ¿y cómo es el rendimiento digamos desde el punto de vista económico? desde el punto de vista económico hubo lotes que anduvieron muy bien superaron los 3.000 kilos de trigo y lotes flojos los lotes que venían de avena con vicia de dos años fueron los que mejor anduvieron o sea que es notable el cambio en la fertilidad cuando venimos de un manejo más más consciente más racional donde estamos incorporando el nitrógeno gracias a las leguminosas y la materia orgánica con los animales ¿cuánto cosecha tienen los que lo hacen lo mismo pero con digamos la receta Monsanto? bueno con la receta hay rendimientos que superan lo que nosotros producimos a otros costos la cuenta que hay que hacer creo que es qué margen nos queda si yo puse 100 y saqué 120 en definitiva son 20 los que me están quedando yo solamente puse la semilla puse el trabajo y nada más entonces esa es la cuenta que hay que hacer no si me rindió mucho más con el uso de agroquímicos acá sembré una cebada con una leguminosa un trébol rojo la cebada para cosecha para tener ración para la hacienda porque trabajo mixto como le decimos nosotros o bueno con hacienda y con sembrando cereales la cebada me dio muy bien me dio 4.500 kilos y el trébol rojo queda ahora por dos o tres años que es una leguminosa que fija el nitrógeno y me da pasto y bueno y también están haciendo la misma de la cebada que coseché unos granos que han caído están haciendo también así que creo que no le voy a hacer más nada y voy a tener pasto para el invierno para los animales para las vacas o novillos comparado con lo que usan ese glifosato y esas cosas ¿cómo es el rendimiento? no el rendimiento muy bueno porque yo no usé nada de nada no usé fertilizante no usé herbicidas y lo hice todo naturalmente entonces conforme conmigo mismo con la cabeza y con la salud y el rendimiento al no gastar en esas otras cosas fue muy bueno es una contradicción hacer alimento y además echar veneno que se yo todavía tenés metido en la cabeza la forma de sembrar la la que te dice el ingeniero la receta la receta Monsanto entonces por ahí te enseñan que tenés que sembrar con determinada cantidad de kilos me pasó con un sordo y bueno yo al momento de sembrarlo lo hice con esa determinada cantidad de kilos pero haciendo en una forma llamémosla sin insumos agroecológica este y después que terminé de sembrar caí en la cuenta claro pero yo necesitaba meter más kilos de semilla porque el glifosato en sí conlleva que después tenés que fertilizar porque algo que no te dicen cuando el ingeniero te dice echar glifosato pero claro el glifosato te mata la fertilidad de la tierra también entonces después la segunda vez viene y te dice ah tenés que fertilizar y no eso va todo junto si echás glifosato tenés que fertilizar y empezás todo una una cosa artificial nos enriquecemos porque tiene mucho más valor la tierra es una tierra mucho más fértil no hacen certificar su producto como ecológicamente correcto porque ahí entrarían en otra lógica y encarecerían la harina producen para el consumo local necesitaban entonces un molino propio desde que los cereales se convirtieron en commodities es decir una mercancía bursátil se los almacena en silos hasta que los precios suben y mientras tanto durante meses los tratan con fungicidas insecticidas y tóxicos de todas clases por eso en Guaminí construyeron un molino propio chico en un terreno municipal no recibieron ningún apoyo ni de la provincia ni de la nación se logró vender más de 15.000 kilos más o menos de trigo transformarlo en harina integral y instalar esta harina en toda la región si bien no es un manejado con espacios culturales y con ferias más que nada para mantener el precio que el precio sea social como nació el proyecto que sea un producto que sea accesible a la comunidad nosotros cuando nació en 2015 el kilo de harina integral a cualquier dietética se lo bajaban en 25, 30 pesos nosotros salimos a distribuir esto a nivel comunitario a un precio de 10 pesos lo que se viene es que nosotros ya lo estamos haciendo monitoreando los alimentos y por lo menos comentarle a la gente que tal o cual producto tiene tal nivel de agroveneno creo que eso va a incentivar a la comunidad a los ciudadanos a tener un mejor este un mejor dato de lo que quieren comprar y poder elegir el modelo Monsanto fracasó a los responsables les cuesta aceptar eso porque al admitirlo quedaría claro que necesitamos políticas públicas urgentes para la reconversión de las tierras argentinas Graciela y Anastasio ya no están en el parlamento sino en la enseñanza universitaria admite que el gobierno argentino en su momento no examinó lo suficiente el paquete tecnológico de Monsanto no hay un análisis previo a ver cuál es el conflicto en que coloca a la comunidad la que fuere la del país que fuere en un momento determinado por la importación de determinadas tecnologías que pueden resultar aparentemente exitosas pero que generan contaminación de la tierra modificación de los comportamientos o fundamentalmente modificación en términos de la calidad de vida esto es enfermedades distintas nuevas definiciones respecto de la salud y el medio que no estaban antes sí fue un error sí fue un error yo estoy convencida que fue un error si bien en el ámbito político no se levanta la consigna los médicos piden la prohibición de los agrotóxicos ya esto tenía que estar prohibido porque no es posible no es lógico es inaceptable hasta un niño del segundo grado se da cuenta que no se puede producir alimentos aplicándole veneno a los alimentos que después vamos a ingerir esos alimentos cargados de venenos esos modos de producción económica cultural política los que están generando los problemas de salud que están poniendo en riesgo la continuidad de la estructura genética ya no estamos hablando de una generación que bueno estamos hablando de un daño genético que va a tener implicancias hasta dos o tres generaciones a futuro Guamini es solamente un comienzo pero la experiencia es seguida de cerca por muchos en todo el país la reconversión de las tierras drogadictas adictas a los agrotóxicos es posible queremos mostrar algo que sea real que nosotros recién dos años que estamos haciendo y que se puede esa es la palabra se puede y que sea real Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.